Música 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 Desde las referencias 5 enkat 08, enkat 056, comkat 34, Locad Julian November 1, 1 kilo Sierra Y referencia a POTA, ECOALFA 0337, QRZA. E-A4, ECO, Quebec, Fostro. E-A4, ECO, Quebec, Fostro. Buenas tardes, 59. E-A4, ECO, Quebec, Fostro, 59. Buenas tardes, E-A4, ECO, Quebec, Fostro, 59. 73. Gracias, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. ECOBRAVO 5, Charlie Sierra. ECOBRAVO 5, Charlie Sierra. Tony, muy buenas tardes, 59. Buenas tardes, 59. Pasadlo bien, 73. Gracias, ECOALFA 7, Golf India, muy buenas tardes, 59. Hola, señor, 59. Salud, 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 Kilo. Gracias, 7-3, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. E-A2, Charlie, Kilo Xilófono. E-A2, Charlie, Kilo Xilófono. Muy buenas tardes, 59. E-A2, Charlie, Kilo Xilófono. Muy buenas tardes, 59. Saludos. Gracias, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. E-A5, India, India, ECO... ECOALFA 5, India, India, ECO. Muy buenas tardes, 59. Buenas tardes, 59 por Valencia. Saludos. Gracias, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. Quinto aniversario del diploma ENCAT. Desde las referencias 5 ENCAT 08, ENCAT 056, COMCAT 34, LOCAT, YULIENO, BEMBER 1, 1, Kilo Sierra. Y referencia a POTA, ECOALFA 0337, QRZ. E-A2, ECOZULU. E-A2, ECOZULU. Muy buenas tardes, Vicente, signo. E-A2, ECOZULU. Buenas tardes, Vicente, signo. E-A2, ECOZULU. Buenas tardes, signo. E-A2, ECOZULU. Como no me escucha, sigue, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. E-A2, ECOZULU. ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. ¿Alguien más? E-A3, Tango, Oscar. E-A3, Tango, Oscar. E-A3, Tango, Oscar. Buenas tardes, 59. Venga, signo. Por favor, la que sea. Gracias, E-A3, unió Radio Tango, también signo y analog. E-A3, Romeo, Kilo Mike. E-A2, ECOZULU. Italia, Whisky, Italia, Whisky. Italia, Whisky, Avanti. Italia, Whisky, Uno, de Primo. Delta, Quito, Sierra. Delta, Quebec, Santiago. Italia, Whisky, Uno, Delta, Quebec, Sierra. Buenas tardes, hermanos. 5,9. Buen fin de semana. Gratia, 1000, S-T-3, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. Desde las referencias, 5, ENCAT 08, ENCAT 056, COMCAT 34, LOCAT, YULI, NOVEMBER 11, Kilo Sierra. Y desde la pota, ECOALFA 0337, cuarta etapa. ECOALFA 3, XARDI, JAPO UNIÓN. EA3, XARDI, JAPO UNIÓN. Moe, boa tarde, assim, non. Ola, boa tarde, S-T-3, S-T-3. Gracias. Una brasada, ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike, Cuerceta. ECOALFA 3, Romeo, Kilo Mike. Desde las referencias, 5, ENCAT 08, ENCAT 056, COMCAT 34, LOCAT, YULI, NOVEMBER 11, Kilo Sierra. y desde la pota ECO-Alfa 0337, QRZ. Ea3 India Whisky. Ea3 India Whisky, muy buena tarde, signo 9. Bona tarde, Xari, signo 9, muchas gracias, salud. A tu una abraçada, caballi de ECO-Alfa 3 Romeo Kilomai, QRZ. ECO-Alfa 3 Romeo Kilomai, desde las referencias 5, MCAT 08, MCAT 056, COMCAT 3-4, LOCAT, julio en november 11, Kilo Sierra, y desde la pota ECO-Alfa 0337, QRZ. ECO-BRAVO 5, Alfa, Hotel Kilo. ECO-BRAVO 5, Alfa, Hotel Kilo, muy buenas tardes, 5-9. 1, Delta, Coabina, 3. Italia, Kilo 1, Delta, Florida, Hotel, Roberto, buenas tardes, 5-9. Hola, buenas tardes, 5-9, un abrazo, correctivita. Gracias, otanta y otto, ECO-Alfa 3. Gracias, otanta y otto, ECO-Alfa 3-7, viajate. Otanta y otto, ECO-Alfa 3-7, viajate. Otanta y otto, ECO-Alfa 3-7, viajate. Otanta y otto, ECO-Alfa 0337, viajate. Gracias por ver el video.